Donde nacieron los reyes de la salsa, sí señor, y la gente escuchó a su ritmo, bien verajoso. Vengo sonando como bestia, que vengo sonando como una bestia, vengo sonando como bestia, con Richie Reyes en el piano y la dama de la salsa. Pa' que la gente no diga, eh, que sueno como Pacheco. Pero qué rico está, ala, 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 para vacilar. Alegrando a todo el mundo, abrazando en Nueva York, elevando al canto al alto, llegarán hasta el Señor. Bendecidos son los reyes de la salsa, sí señor, y Cristo les dijo, mis hijos benditos, hacerte la salvación. Siento una voz que me dice, acusate, 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 acusate. La vida para el señor Luis Iñaki también, Freddy Ramírez, está con nosotros esta mañana. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Te digo Más de 50 años Y siguen durísimos Más de 50 años Y me dijo Que en el reino La salsa Su trono está fijo Y es así Haciendo historia Para Carlitos Allá lo dice Dice por aquí Dice excelente Mi Fori Se vienen las posadas También Mi tierra Bendición para el mundo A la organización Malvivientes ¿Cómo no? También para Sonido Panther El increíble Sonido Panther Buenos días Para mi amigo El más cruzazulino De los cruzazulinos En ampliación Tulpetlac Mi amigo Benigno Jiménez Bueno